Tengo una mente, se lo que sentí, se lo que sentí, siento a te. él cobrando eso, volando y no me lo viendo. Sé qué lo sé, te ha perdido mi miedo, Que todo mi amor, no sé por qué, a veces a ti, a veces a ti, a veces a ti, no me vergonha, de confesar, no me moro, que el sol no la da de ser, que te amo. Que te amo, que te amo, que amarte, en un posto, en un posto, no fue mi vida. Que te amo, que te amo, que amarte, en un posto, no fue mi vida. Mi amor, siempre encontré, en un posto, en un posto, en un posto, no fue mi vida. Que te amo, que te amo, que amarte, en un posto, no fue mi vida. Que te amo, que te amo, que amarte, en un posto, no fue mi vida.